que poco importa ser en este país rey de audiencias rey gracias a vosotros pero rey al fin y al cabo a excepción como todo el mundo sabe de cuentos chinos hoy me he despertado con una noticia que me ha dado mucha alegría han fichado a chelo garcía cortés para salir en una campaña de una empresa de embutidos que hace anuncios muy bonitos en navidad a chelo garcía cortés y la han fichado porque se parece a robert refford puestos así me podrían haber fichado a mí que estoy en la edad del pavo chelo garcía cortés y eso que no habla la tía llega a hablar vamos llega a hablar y se queda con emirates en vez de penelope cruz feliz sábado los que podáis